¡San Lucas! Les brindamos un saludo a través de estas drogas, a través de estas drogas Rogando al Dios del Cielo que nos dé hoy su recadito, que nos dé hoy su recadito ¡Olelo, olelo, Laila! que nos dé hoy su recadito Hoy San Lucas nos comparte en el capítulo 3, en el capítulo 3 Que entre reyes y monarcas Dios le habla al bautista, Dios le habla al bautista ¡Olelo, olelo, Laila! Dios le habla al bautista Este hombre sin reparo predico el santo bautismo, predico el santo bautismo Llamando a la conversión y al perdón de los pecados, y al perdón de los pecados ¡Olelo, olelo, Laila! y al perdón de los pecados Se cumplió lo que decía el profeta Isaías, el profeta Isaías Preparen el camino al Mesías Salvador, al Mesías Salvador ¡Olelo, olelo, Laila! al Mesías Salvador La palabra les invita a que enderecen lo torcido Que enderecen lo torcido Hallan en sus enteros y los huecos que se acaben Y los huecos que se acaben ¡Olelo, olelo, Laila! y los huecos que se acaben Solo así recogeremos una lluvia y bendiciones ¡Olelo, olelo, Laila! y alegría por montones ¡Olelo, olelo, Laila! y alegría por montones Nos enseña nuevamente la palabra del Señor La palabra del Señor A cambiar bien nuestras vidas pa' ganar la salvación ¡Olelo, olelo, olelo, Laila! pa' ganar la salvación ¡Olelo, olelo, Laila! pa' ganar la salvación Las hermanas robadoras Las hermanas robadoras con estas coplas dan risa Así que alegre y contento ¡Vaya el domingo a misa! ¡Olelo, olelo, Laila! pa' ganar la salvación ¡Olelo, olelo, Laila! pa' ganar la salvación ¡Olelo, olelo, Laila! pa' ganar la salvación ¡Olelo, olelo, Laila! pa' ganar la salvación